Hola chicos, bienvenidos al canal Mujer Analista. El Bruxayn no habló con Aknoknoso en el evento. Estaba ofendida. Todos los detalles están en nuestro video. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. Las acusaciones entre los famosos actores de Bruxayn y Aknoknoso dieron la bienvenida recientemente al mundo de las revistas. Según las acusaciones, fue notable que el hijo de Aknoknoso no se habló con Aknoknoso en un evento al que asistió. ¿Y tanto es por qué se toma esta restricción? Mucha gente sabe que el Bruxayn y Aknoknoso son amigos cercanos. El día había estado involucrado en proyectos juntos antes y formaron un fuerte vínculo. Los acontecimientos recientes sin embargo han llevado al socavamiento de esta amistad. La esposa de Ebruxayn y Aknoknoso está en el centro de las acusaciones. Se dice que Ebruxayn no quiere la relación cercana de su esposa con Aknoknoso y está en contra de que se reúnan. Esto se cita como una de las razones por las que Ebruxayn nunca habló con Aknoknoso en su evento. Se nota que las fotos vistas con Aknoknoso disminuyeron en las publicaciones de Ebruxayn en sus cuentas de redes sociales. Esto se interpreta como otro factor que fortalece los reclamos. Aún no está claro cuándo y por qué se rompió la antigua amistad sincera del dúo. Aquí llegamos al final de nuestro video. Si te gusta nuestro video no olvides suscribirte al canal y compartir el video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.